qué pasa la gente de youtube bienvenidos una vez más al canal hoy día aquí me encuentro en la casa de jose gres un amigo que trabajaba conmigo hace un tiempo atrás en el taller y esta es su joyita es un jeep wheelie cuéntanos un poco jose bueno este es un jeep que originalmente era tracción simple pero tiene el hermano es tracción 4x4 así que estaba haciendo toda la transformación este lo compré en el sur san javier así a poco hemos avanzado y comprar comprando partes y cambio a 4x4 y como el cambio el motor el motor es un Chevrolet V6 lo tenemos aquí guardado por mientras me faltan un par de repuestos este es de un Chevrolet Malibu el 80 más o menos el Chevrolet V6 lo tenis con el carburador con todo y el otro lo tenis montado? si vamos a echar una mirada el motor nissan es de un Datsun y no es el original que trae pero originalmente también debe venir con un 4 en línea originalmente si esto aquí es una bocina se las presento para la gente que no las conoce ha sido una bocina de un auto a ver acá está la caja nueva que va a ser la que se le va a instalar el 4x4 la caja original del 4x4 con tres palancas tenis la 4x4 y tenis para engancharla la caja la como se llama? la transfer eso tenis neutro transfer y high low y después tenis para tirarlo para atrás o para adelante y ahora que son los cambios eso y el cambio que es para hoy es de los frenos este auto trae frenos de tambores en las ruedas de atrás y en las ruedas de adelante jose ya le cambió hace un tiempo las ruedas de adelante y las transformó a frenos de disco pero hoy día le toca a las ruedas de atrás ahora estamos empezando a desarmar y acá al otro lado estamos en proceso tuvimos ahí una falla en el armado así que vamos a tener que desarmar de nuevo pero eso es problema del futuro aquí están los calipers que se van a instalar está el disco tambien son los de un Subaru Loyal que tienen freno a mano son lo importante otro cambio que le hizo jose tambien es el tema de direccion estos autos originalmente traen un sistema que se llama brazo de pitman o aquelman o pitman como eh? que dios aquelman o pitman chulo brazo pitman según yo si creo que se llama pitman y este es otro sistema que es mucho mas directo por decirlo que son pras barras una barra mueve la otra esto tiene un sistema hidráulico de por medio que te reduce la fuerza que es necesaria para poder mover la rueda y aqui en el interior se puede ver que es harto distinto a los autos como soy hoy en día los retrovisores salen aqui del lado el... como se llama este? el para brisa es completamente recto esto es un auto super poco aerodinamico como pueden ver pero no es un auto diseñado para velocidad sino que mas bien para fines militares y de otro tipo en el pasado jose tambien me cuenta que aqui al igual que en los jeeps de hoy en día este es abatible se puede correr hacia adelante de hecho aca se puede cachar que tiene la bisagra y otra cosa mas que casi se me da es el tema del aire acondicionado uno abre aca y te entra aire ese es el sistema de aire acondicionado que tenis para mantenerte fresco aqui se puede ir a cosas desarmando el sistema de balatas los frenos de disco son mucho mejores para el tema del frenado que es un freno de tambor pero el freno de tambor es mas barato entonces por eso hay autos que hasta el día de hoy traen frenos de tambores de fabrica y 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 esto que están viendo aquí es el conjunto del sistema de frenos de tambor esta completamente desarmado pero lo puse así sobrepuesto para que se hagan una idea cuando uno pisa el pedal de freno llega el liquido de freno con alta presión aquí a este cilindro este cilindro tiene dos pistones chiquititos que empujan hacia los lados y al empujar hacia los lados y expandirse van a mover la balata que esta como lo que viene repasando la pastilla en el caliper y al abrirse nosotros tenemos el tambor ahí esta el tambor y las balatas van a empujar hacia el interior del tambor y van a generar fricción y al hacer fricción van a generar el frenado y este sistema que tenemos aquí viene siendo el que vamos a instalar que es el tema de los caliper que es con freno de disco que viene siendo el de acá esto funciona que este va agarrado al eje que gira con la rueda y este disco va montado aquí entre medio y entre el disco y los caliper va esta pastilla una por cada lado estas son las que se van desgastando y hay que hacerle un cambio estas duran aproximadamente 60.000 km pero va a variar dependiendo mucho el uso que es el auto osea como se maneja y la pastilla que se esta usando porque hay pastillas mejores que otras ocupa el mismo principio hidráulico que el freno de tambor cuando uno pisa el pedal genera presión acá en el liquido de freno que la manda a un cilindro que esta acá adentro ese cilindro tiene este pistón y cuando uno pisa entonces el pedal ese pistón va a mover la pastilla contra el disco y va a generar la fricción que va a generar el frenado aquí entra el agua jajaja jajaja o por la razón o por la fuerza eso si jajaja jajaja Quiero mostrarles aquí una cosita. Esa placa que se puede ver ahí, que es la que está atornillando José, es la única adaptación que se tuvo que hacer para este cambio de freno, ¿no? Sí. Es una placa como de... para poder atornillar los calipers, porque el tambor va agarrado... Por ejemplo, si este es el eje de entrada, el tambor se pone por acá alrededor y queda bien tomado con un par de pernos de agarras. En cambio, ahora esta placa tiene que estar como aleta hacia el lado, porque aquí en estos pernos de aquí, que lleva dos pernos, va agarrando acá la mordaza, que es como otra adaptadora más que es específico para cada caliper, y a la mordaza va tomado el caliper. Mira con quién estoy aquí. Con el video. Unas palabras para YouTube. Saludos desde aquí, desde mi casa. Con mi perrita, ¿ves? Esa es vía. Aquí ya tenemos el resultado final, así como quedaron montados los discos, con caliper, con todo. Lo único que viene faltando es ya la conexión a las líneas que vienen del pedal, pero se van a reconstruir todas de nuevo, porque ya están media gastadas. Así que más adelante vamos a hacer otro videito ahí, para mostrar la última parte de la instalación. No les iba a decir nada, pero les voy a mostrar aquí, este lado no lo pudimos terminar, lamentablemente. Porque aquí el disco, estas son piezas nuevas, y estas son piezas que ya están usadas, y como no están hechas para ir una con la otra, no tienen el calce perfecto. Y estos pernos, que son los de andacopla la rueda, parecieran estar un poco desalineados, y por eso no está calzando bien el disco. Entonces va a haber que rectificar los hoyos por donde pasan los pernos, para ver si calza y se puede ocupar bien. Pero al lado de acá, podemos ver que sí calzaron bien, así que no deberíamos tener problemas, después de una buena rectificada. Malas noticias, tuvimos problemas con la cámara, y lamentablemente no pude hacer el cierre del video. Pero ahora mismo ya pasó, y ahora me encuentro grabando un review de un Mini Cooper, John Cooper Works 2012. Un pedazo de auto, así que atento ahí al canal. Espero que les haya gustado el video. José tiene hartas mejoras pensadas para este Jeep, así que quizás sale otro videito, y van a poder ver su avance. Dale like al video, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.